Gracias a todos por su apoyo. No se puede, doctor Ellison. Solo se va a tomar un momento. ¿Qué es vivo? Me da el muerto. Vamos por acá. Vamos a esconder el cuerpo. Ahí lo voy a esconder. ¡Que vivo! Puta huevón, encima lo baja más lento. ¡Cógelo! Ahora sí, vamos a hacer uno de los muertos. No estaba muerto, andaba de parranda. ¡No! Esta es la jugada de Jon Snow. ¡Que vivo! ¡No se ve bien! ¡Suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el doctor Desperté, ¡ah! ¡Qué vivo! ¡No! ¡Toma viejo huevón! ¡Doctor Huevón! Se me paraliza el mundo ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Doctor Huevón! ¡Ay, ay, ay! ¡Doctor! ¡Júreme qué duro el dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Doctor! ¡Cúreme qué duro el dolor de dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La clave a la caja... y la reina. Buenas tardes, señora Frye. Voy a tomar eso. Tú, la reina, ha sumado tu propio poder. Pero ¿qué si no pudieras controlarlo? ¿Y por qué quieres la reina? Solo para mantener a los templos de tenerlo. ¡Vamos, charno! ¡Vamos, lodo! ¡Vamos, lodo, mami! Y todavía, te preocupes de usarlo. ¿La vida eternal? ¿Es eso lo que crees que Shroud ofrece? Lo que creo que no es tu preocupación. No, no te dejo, no te voy a jugar, no te voy a comer. ¡Te dejo! ¡Pum! Pum! ¡Ya te dije a dónde vas! ¡Ya te dije a dónde vas! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡El teclavo! ¡No! ¡El vidrio! ¡No! ¡Te la acaté! ¡No! ¡Mierda! ¡Suéltame! 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 ¡Cáete! ¡Estás mal! ¡Oh! ¡Dinco! ¿Qué sirvió? ¡Maldita! ¡Alexander Graham Bell! ¡Ah! De Leonardo da Vinci inglés Vamos a subir la torrecita Puta que saltaba, ¿no? ¡Vamos hasta el cielo! ¡Qué paisaje, papá! ¡Qué paisaje! ¡Longres, papi! Ahí está el estadio del Arsenal ¡Ahora vamos hasta abajo! ¡Vamos hasta el suelo! Las palomitas ¡Prepárate! ¡Fuego de la pared! ¡Vamos hasta aquí! ¡Vamos a dejar esto por aquí! ¡Para darle fueguito! Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué pasará? ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡3! ¡BOOM! ¡Mira esta actura! ¡Wow! ¡Moroso! ¡Qué vivo! ¡Hay más! ¡Wow! ¡Vamos aitaire! Ya se que como me voy a matar este muerdo ¡Ven, ven, ven, ven! No estamos haciendo nada ¡Pum! ¡Qué vivo! ¡Lo maté colgado! ¡No! ¡Mate a un jefe colgado! La familia siempre sigue juntas en el final. ¿Qué significa esa familia? ¡No! 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 ¡Qué maldición! Buenas parcerías son difíciles de venir. Nuestro es más probablemente desolado. Es negocio, señor Fry. Uno hace lo que tiene que salir de arriba. Crawford no va a tomar la noticia de mi muerte. Él puede ser... ...unpleasante cuando está cruzado. ¡Yo lo sacrificé mucho! No quiero perder mis buses. No quiero desolado. anytime, no quiero desolado. No quiero desolado. No quiero perder mis buses. Me gusta mi esperanza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Holi! ¡No! ¡Salió la pintura! ¡No! ¡Esta cara de olor! No está en nuestra mano, el modelo de respaldo. No lo crece al futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holy! Dije, ¡Holy, huevón! Puta, qué movimiento Está viejo huevón que el héroe de Balaclava debería caer no en los árboles gloriosos de Crimea sino en un asesino en los granos de poder ¿Estás terminado?